Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart Bueno, mi querido Smart con la garganta hecha polvo, pero bueno, es lo que hay Un momento, si, me comentan que os gustó mucho, o demasiado diría yo, el vídeo en el que os traje las claves de licencia super mega hiper baratas para Windows y Office Así que bueno, aquí os traigo otro videazo para que os ayude a conseguir aún más barato esas claves Tanto para Windows 10, como Windows 11, como Office, lo que queráis Y es que si, la gente de Kissfan me han vuelto a contactar para deciros que han vuelto a partir por la mitad sus precios por año nuevo Y así que disfrutéis de muchas de las licencias que han vuelto a rebajar por año nuevo Y que así tengáis pues vuestros Windows 10, 11, Office 2019, 2021 o lo que sea, pues mucho más barato Y os voy a explicar cómo Para quien no lo conozca, Kissfan es una plataforma de venta de claves de licencia para Windows y Office Super mega hiper baratas, pero 100% fiables, es una plataforma super segura y además legales No vais a tener ningún tipo de problema en cuanto a temas legales Y son super mega hiper baratas, tanto Windows 10 Home como Profesional, como Windows 11, como Office en sus diferentes versiones de año Y desde luego que comparándolo con los precios originales de Microsoft, pues os ahorráis un buen dinero Fijaos, aquí estamos en la página web oficial de Kissfan con los descuentos que tenemos aquí para disfrutar por año nuevo Y justo aquí nos ponen en nuestra cara el código que tenemos que utilizar, que es el mismo que el anterior vídeo Just 50, ahí mi inglés de Harvard, como no, dándolo todo Just 50 en español Poniendo ese código, los precios se quedarían tal que así No os preocupéis que esto es en dólares Con un simple conversor online sabréis cómo se quedaría en euros Por ejemplo, este de Windows 11 Profesional se quedaría en poco más de 15 euros Creo que unos 15 euros y medio más o menos Lo mismo con Windows 10, pues estos serían 6 y pico, en fin, etc Aquí tenemos Windows 10, Windows 11, el Office 2021, 2019 Y aquí tenemos más, tenemos claves tanto para un PC como para 5 PCs Pues si tienes en tu casa 20 PCs y vas a formatear 5 Pues para que compres ya un pack de 5 entero completamente Y así pues tengas ya todas las licencias de golpe y actives tus Windows Por Dios, dame otra garganta Tranquilos que no es ningún tipo de virus ni nada Simplemente tengo la garganta un pelín irritada y ya está Y como vemos también tiene varias versiones de Windows 11 o 10 Tanto la Profesional como la Home Ya estáis viendo también que incluso hay de 2 PCs solamente O sea que tenemos tanto un PC individual como pack de varios PCs Aquí tenemos el Office Si queremos solamente activar el Project Profesional En fin, y luego también pues tenemos el combo del que os hablé Que viene Windows más Office Porque suele pasar que vamos a instalar Windows 11 Lo activamos, todo genial Luego vamos a instalar el Office y también nos piden otra licencia Pues de esta forma nos resultaría más fácil, más cómodo Comprar dos licencias de una sola compra O sea que esto es genial Os voy a explicar todo el proceso de compra No os preocupéis poco a poco En este caso vamos a comprar por ejemplo la versión de Windows 11 Profesional Vamos a darle a Buy Now Vale, ahora nos llevaría a la página oficial Que tenemos aquí el precio original Sin el descuento No os preocupéis Vamos a quitar esto Le daríamos a añadir al carrito Le damos a ver el carrito Porque yo ya no voy a comprar nada más Simplemente quiero una licencia para mi Windows 11 Profesional Y ya está Vamos a dar a proceder al pago Y aquí debéis registraros El proceso es muy simple Pero como yo ya estoy registrado Simplemente voy a iniciar sesión Aquí en este botón que pone Sign In Vamos a iniciar ahí sesión Y ahora ya con la sesión iniciada Vámonos aquí primero a la parte derecha Y en este recuadro donde pone Apply Discount Vamos a aplicar el código El descuento Que es Just50 Como os he dicho Os lo escribiré igualmente aquí en pantalla Y también en la descripción tenéis el código Para simplemente copiarlo y pegarlo Le damos a aplicar descuento Y automáticamente nos pondrá el precio Que es justo la mitad Tal cual nos muestra aquí 1771 pues baila un centavo solamente Eso no es nada Tendríamos ya ese precio final a pagar No hay ningún pago oculto ni nada por el estilo Lo que veis es lo que pagáis Vamos ahora a seleccionar el método de pago Que en mi caso va a ser la tarjeta de crédito Que es más cómoda para mí Bueno arreglamos los datos Le damos ya a Place Order Que es para comprar ya el producto Y hasta licencia ya comprada No hay que hacer nada más Es un proceso muy simple y bastante rápido Ahora lo único que hay que hacer Es ir a nuestro correo electrónico Porque ahí va a ser donde recibamos Nuestra clave de licencia Para utilizarla y activar así Windows o Office O lo que queramos activar Aquí ahora me ha acabado de llegar Ipsofectamente El correo con la confirmación De la compra De que todo ha salido correctamente No ha habido ningún fallo Y demás Y ahora habrá que esperar unos poquitos minutos Para recibir esa clave de licencia Y mientras esperamos Que tal si haces click ahí abajo Para suscribirte al canal Que es súper rápido Fácil Un click solamente Y además gratis Te recomiendo que lo hagas ya Porque la licencia está a punto de llegarme Y ya me acaba de llegar Mi clave de licencia Para Windows 11 profesional En tan solo 5 minutos Que he tenido que esperar Súper mega Hiper rápido Aquí lo tengo en mi correo Esta sería la clave de licencia Y os doy otro regalito Y os lo doy para vosotros Que yo ya tengo Windows 11 activadísimo Así que toma regalo para vosotros Feliz año Y nada Que lo disfrutéis Si por lo que sea A una clave de licencia De Windows 11 Os resulta un pelín cara Siempre podéis recurrir A la de Windows 10 Ya sea la versión que tengáis De Home o Profesional Que están ambas Comprar esa licencia En caso de que tengáis Esta versión de Windows Y lo actualizar gratuitamente A Windows 11 Con Windows 11 ya activado O sea no hace falta Que volváis a comprar La clave de licencia Es totalmente legal Se puede hacer así Sin problema Y de esa forma también Pues os ahorraríais Un poquito de dinero Así que dicho esto Aquí os dejo este bombazo Este regalazo Para vosotros Por año nuevo Y nada Solo deciros Que en este 2022 Se vienen cosas Muy tochas al canal Así que atentos Suscribíos aquí Pinchando en el enlace Que os dejo Y después de hacer eso Aún no te vayas Porque tienes que hacer click aquí Para ver un vídeo Que aún no has visto En este canal Y que seguramente Te vaya a encantar Un montón Y dicho esto Me despido Nos vemos En el próximo vídeo Chao